Música Aquí está señoras y señores, todo listo, a los más preparados, todos ustedes que quieran mirar el par de señores y a la comunicación de los sustos, aquí se viene el par de Colipa y el agendario, el reino de los destructores, sí señor. Música Cuaresma de Colima Música Cuaresma de Colima Hay que quitarse Hay que quitarse Música Hay estas señoras y señores Cuaresma de Colima Haciendo grande la ciudad, haciendo grande la emoción y público y Juárezma de Colima se merece el aplauso ¡Y Pásalo Bonito!